Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar una semana más conmigo, un episodio más conmigo, un día más conmigo y así. El día de hoy quiero hablar como de un tema súper random. No está muy bien preparado que digamos, pero es que todo surgió porque hace relativamente poco. Puse en mi Instagram si querían saber algo de mí y mucha gente, incluida mi mamá, me preguntó ¿Quién te gusta? Y a mí se me hizo súper raro, súper chistoso y súper curioso. Sobre todo que mi mamá me preguntara ¿Quién me gusta? Porque si bien yo tengo como muchos crushes platónicos, muchos chicos de los cuales estoy enamorada platónicamente, y por platónicamente me refiero a corredores de la Fórmula 1, actores y demás, en especial Daniel Richardo y Pierre Gasly. Sí, sí, call me. Sí están escuchando esto y hablan español. Pero bueno, como que hablo constantemente de ellos, vaya, son el fondo de mi celular, subo sus fotos a mi Instagram. O sea, soy este tipo de groupie, ¿no? Que ni siquiera es groupie como tal, simplemente es como que son mis crushes platónicos, y los sigo, y me gustan, y hasta ahí, ¿no? O sea, claro, no descarto la posibilidad de que en algún futuro Daniel Richardo me vea y diga, ah, she's the one for me, y yo, ah, yes, I'm the one for you, y nos casemos y seamos felices. Pero claro, de nuevo, todo es muy platónico, todo es como muy ficticio y demás, ¿no? Y yo, no sé si ya les había comentado antes, pero cuando yo estaba chiquitita, ah, chiquitita oíla, no, 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 en serio, cuando yo iba en secundaria, sobre todo, solía ser una niña a la que le gustaba un güey diferente cada semana. O sea, ni siquiera lo digo de broma, lo digo de verdad. Y no nada más me gustaba, o sea, de verdad me enamoraba, o sea, me enamoraba y escribía su nombre en mis cuadernos, y si había oportunidad les mandaba una carta anónima, o investigaba si había posibilidad de que yo les gustase, lo que sea. O sea, de verdad, yo era esa clase de niña. Y le pueden preguntar a cualquier ser humano de mi secundaria que me haya conocido. Todos lo saben, era esa clase de niña. Y luego, pues ya entré a la prepa, tuve un novio súper tóxico, mucho tiempo, bla, 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 pues ahí tuve romances chiquititos entre los inters, y luego tuve otra relación, cuatro años, y luego es cuando llegamos al día de hoy. Casi dos años después de no tener novio. Digo, de tener novio, de estar soltera. Sí, así mejor. Y entonces pasa algo muy extraño, que no es tan extraño siento yo. Pero, como que tengo ese feeling de que la gente está acostumbrada, o estaba acostumbrada, a verme todo el tiempo en una relación, o a verme todo el tiempo enamorada de alguien, o a verme así. O sea, porque antes de mis dos relaciones largas, que tuve las últimas, previamente tuve noviecitos por aquí, noviecitos por allá. Fui esa niña, o sea, de verdad fui esa niña, y está todo bien. Me divertí, me la pasé bien. Pero, algo pasa, que cuando entro a la universidad, por ejemplo, tuve como uno, dos crushes a lo mejor. Uno de ellos era un amigo, entre comillas digo amigo, porque en realidad no éramos súper amigos, no éramos como los mejores amigos, éramos compañeros de clase. Yo le dije que me gustaba, creo que esa historia ya se las conté. Él confundió mi me gustas con otra cosa, bien tonto, que güey. Y otros güeyes, ¿no? Que yo veía ahí, ah, qué guapo, y ya. Pero, después de que terminé mi última relación, como muchos saben y muchos no, si no lo sabes, yo te lo cuento, entré a pandemia, literalmente. O sea, fue como que cortamos, semana siguiente, pandemia. Enciérrense todos, no salgan. Se acabó todo la vida social. Y no voy a decir que me preocupaba el hecho de estar sola, porque no es algo que me ha preocupado nunca. O sea, más que cuando tenía novio, vaya, no era como mi top el pensar que me podían cortar o yo podía cortar o terminar la relación. Vaya, porque en esos momentos yo era muy feliz, ¿no? Disque. Me refiero hablando de otras relaciones. Pero, cuando termino mi última relación, con el paso del tiempo, lo único que yo podía pensar era ¿y ahora cómo voy a conocer a alguien? O sea, estoy tan acostumbrada a estar con alguien que no sé cuánto tiempo voy a estar soltera. Y enos aquí, casi dos años después. Pero, yo de verdad me cuestionaba cómo es que la gente conocía como a sus novios prometidos, esposos, ¿no? O esposas prometidas, novias, novias, prometides, esposas. Porque mi círculo social era muy chiquito. O sea, sigue medio siendo. No que tenga un ciclo enorme. Pero sí era algo que yo me cuestionaba al decir ¿y ahora cómo voy a conocer gente? Y todos me decían, redes sociales, Tinder, Bumble, bla, 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 bla. Sí, ahí están, ahí existen. No tengo un issue en decirlo. Sin embargo, me di cuenta de que, a pesar de que había muchos morros, muchos vatos que me podían atraer físicamente, porque ya lo hablé previamente sobre Tinder en el podcast. Por ahí está el episodio, si quieres buscarlo. Son aplicaciones meramente superficiales. Si bien en algún punto ya se trata de conectar, de primera instancia son apps superficiales. Tú swipeas a la derecha o les das like, por así decirlo, si físicamente te atraen. Si físicamente te llaman la atención. Si no, bye. Fuímonos, no me interesas. Suena súper ojete, pero es la verdad. Seguramente un buen de guayas me han visto y me han hecho swipe para el otro lado, de que no les gusto, de que no les atraigo y está bien. Pero realmente, del dicho al hecho, del me atraes al me gustas, para mí siempre ha habido como una línea. Y es algo que mucha gente no ha logrado entender hasta hoy en día sobre mí. Que cuando yo les diga, me gusta ese güey, así no, señalándolo, viéndolo. Me gusta. No quiero decir, lo quiero de novio. No quiere decir, me quiero casar con él. No quiere decir, preséntmelo. Quiero todo con él, mi vida, ¿no? O sea, no. Está guapo el cabroncito este que está en el de mí, está guapo. Me atrae. Pero la neta es que está mucho más normalizado, mucho más común decir, me gusta, a decir, me atrae. Porque a la gente le saca mucho de onda cuando alguien dice, es que ese hombre me atrae. O esa persona me atrae. Es como, no seas mamona. Pero es la verdad. Es, me atrae. ¿Por qué tengo que decir otra palabra? Y tal vez también nosotros, los seres humanos, como yo, que sabemos la diferencia entre atraer, gustar, querer y amar. Deberíamos de ser más como tercos en decir, güey, pues no me gusta, me atrae y punto, ¿no? Porque luego hay muchas confusiones. Pero bueno, el punto es que me llamó la atención que mi mamá me preguntara quién me gustaba en la vida real. Porque esa fue su pregunta. ¿A quién mortal real te gusta? Y yo, guau, mi mamá está interesada en saber quién me gusta. Y yo le dije, ma, es que no me gusta a nadie. Y me dijo, guau, qué extraño. Y yo, sí, ya sé. Y es que me di cuenta de que los seres humanos, los hombres, los morros, los chicos, los niños, les digo que todavía estoy como en un punto en esa edad donde estoy casi en los 30. Y no les puedo decir los niños porque son las raro que me gustan. Tampoco les puedo decir los hombres porque no son hombres como tal de que ya hechos y derechos. Y vatos o morros se me hace como bien random, ¿no? Entonces, no sé. Esos güeyes que me llegaron a gustar, ya no me gustan. O sea, ya no me atraen. Y había dos, ¿qué? Tres o uno que sí me llevó a gustar. Y ahorita ya no me gustan. Y está bien raro porque había, por ejemplo, amigas que sí sabían de ciertas personas que me gustaban. Y ahora cuando me dicen, oye, ¿qué pasó con este güey que te gustaba? Y yo les digo de que ya no me gusta. Me dicen, ay, sí. Y yo, ya no me gusta. Y me dicen, ¿cómo te das cuenta de que alguien ya no te gusta? O sea, ¿en qué momento despiertas, estiras tus brazos, respiras y dices, ay, qué emoción. Hoy desperté sin que me gustara. Pero enganito. Estaba buscando un nombre random. Y yo, pero enganito. O sea, ¿cómo alguien se da cuenta de que ya no te gusta? Y por eso vengo a hablar de eso el día de hoy, ¿no? O sea, digo, ya sé que ya llevo nueve minutos hablando literalmente. Pero es que el momento en el que te das cuenta de que alguien no te gusta es bien chistoso. Porque incluso siento yo, o al menos eso pasa conmigo, no sé, con ustedes, no sé, contigo. Pero yo, les digo, soy súper intensa. Incluso cuando alguien me atrae es como, ay, qué guapo ve esta foto en su Instagram. Ay, qué guapo ve su carita toda bonita aquí en persona, ¿no? Y no puedo evitar como sonreír así de que jijijiji. Jijiji, ju, 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 ju. Esperando a que me noten. A veces no pasa. A veces sí. Pero, y luego porque me dicen que soy una coqueta. Pero, no, es involuntario. La mayoría de las veces es involuntario. El punto es que... Hay cosas bien random. Por ejemplo, a mí, cuando yo digo que ya no me gusta a alguien y la gente no me cree. Que hasta como que me frustra. Como decir, güey, pues, ¿qué tengo que hacer para que me creas que ya no me gusta? Pero enganito, me enganito, ¿saben? Lo primero que yo noto cuando alguien ya dejó de gustarme es que ya no le presto atención. O sea, ya me es indiferente. Y es algo bien random porque como realmente no decides que alguien te deje de atraer. No decides que alguien te deje de gustar. Es algo que simplemente pasa. A lo mejor llegó alguien nuevo a reemplazarlo. A lo mejor llegó alguien nuevo a tomar su lugar. A lo mejor ya te gusta alguien más. A lo mejor simplemente hizo algo que dijeras... ¡Ugh! ¡Ugh! Me has que cagarla. Eso pasa mucho conmigo. Pero, por ejemplo, la última persona que me gustó... Vamos a platicar. Aquí. Chismecito. Entre ustedes y yo. La última persona que me gustó... Bueno, que me atrajo. Físicamente. De verdad, físicamente era... O es. Más bien porque no se ha muerto. Es. Es un ser humano guapo. Es un ser humano de un 80. Es un ser humano de cabello chino. Es un ser humano de ojos bonitos. Es un ser humano con una espalda sexy. Es un ser humano que tiene una risa simpática. Es un ser humano que tiene buena pierna. Porque eso es raro en nombres. Al menos de los que me han gustado como que todos tienen patitas placas. O no la mejor pierna del mundo. Pero es un ser humano que tiene buen chamorro. Es un ser humano que tiene manos lindas. Es un ser humano que tiene un buen cuello. Es un ser humano que tiene una cara linda. Y eso me atraía de él. Yo no puedo decir que me gusta. Porque para mí alguien que me gusta es, ok, aparte de físicamente o... O a pesar de su físico, no te creas, no, sí. O sea, la mayoría de veces es como... Aparte de su físico, me gusta cómo es, cómo me trata, cómo... O sea, su ser, su esencia, su forma de ser. Pero conmigo él me atraía mucho físicamente. Y yo pensaba que me gustaba mucho su forma de ser. Hasta que lo conocí... Y me di cuenta de que era todo físico. Y mientras más convivía con él, más peros la encontraba. Más... Más decía... Ay, pues no, la neta es que sí. Sí jalaría algo como... Sorry, mom, si estás escuchando esto. Pero a pasas, sí jalaría algo casual con él. Pero no creo que podría jalar a una relación con él. Y ahí está la diferencia en el atraer y el gustar. Ya hemos realistas. ¿Cuántas personas no conoces que te cagan? A lo mejor. O no que te caguen, pero que te caen mal. Y con los que podrías pasar una noche. Y you know what I mean. Pero no podrías tener una relación porque es una mierda de persona. O porque te cae mal. O porque no compartes ideales. O por muchas cosas. Pues este es mi caso con este último güey que me atrajo. No que me gustó. Que me atrajo. Porque no voy a hablar del último güey que me gustó. No, 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 no. Porque ya hablé del último güey que me gustó. Gustó, de verdad gustó. No, más bien este güey es el último güey que quise. Ay, qué complicada soy. Pero el punto es que con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que ya no me gustaba. Porque ya no estaba como yo en chica psycho stalker. Y no que sea una psycho stalker. Porque realmente lo único que hacía era ver sus stories en cuanto la subía. Entre comillas. Porque más bien era en cuanto entraba a Instagram y si había una story de él, pues me avisaba a Instagram. O sea, no que me avisaba. Ay, no, todo lo estoy diciendo muy mal. Ay, sí parezco una psycho killer stalker. No. A ver. Lo único que hacía era ver sus stories si tenía stories y ver sus fotos si tenía fotos. No es que yo estuviera buscando su cara a colación o así. O que yo lo estuviera buscando. No, 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 no. Simplemente me gustaba ver su cara, por así decirlo. O me emocionaba saber que iba a ver su cara. Y ya. Y no sé. Llegar a tener a lo mejor dos, tres sueños con su físico. Porque ni siquiera es alguien que conozca, conozca. O sea, entonces... Me di cuenta cuando de repente fue como que subí a una story y ya no era como... Ay, subí a una story, vamos a verla. No, era como... Ah, subí a una story. Voy a seguir en mis asuntos. Como... Ah, esa es su cara. Voy a seguir en mis asuntos. Ah, subí a una foto. No me muero por darle like. No me muero por nada. Ah, ya no soñé con... Ya llevo como cinco noches seguidas sin soñar con él. Ah, ya no lo había pensado hasta ahorita que se me atravesó enfrente. O sea, ya no me acordaba de su existencia. Y así es cuando te vas dando cuenta de que a alguien ya no te gusta. Bien dice que la indiferencia es más dolorosa que el odio. Porque siento yo que el odio implica mucho sentimiento. Implica mucho esfuerzo. Esfuerzo implica mucho dar, pensar y sentir por parte de un ser humano. Pero la indiferencia... Uf. O sea, si alguien me dice, güey, ¿me eres indiferente? Es como... ¡Ah, la madre, güey! ¡Ódiame! O sea, ódiame. Dime que te cago la madre. Dime lo que quieras. Pero no quiero serte indiferente. O sea, la indiferencia es como ni me vienes ni me vas, güey. Si estás o no estás, no me doy cuenta. Si vienes o te vas, me da igual. Porque no te topo. Y la indiferencia es horrible. Entonces, así es como yo me doy cuenta cuando alguien ya no me gusta. ¿Cómo te das cuenta tú cuando alguien ya no te gusta? ¿Cómo le explicas a la gente que alguien ya no te gusta sin que te hagan el típico ¡Ay, ajá! Porque es en serio. Cuando alguien ya no te gusta, ya no te gusta. Y no tienes por qué dar explicaciones. Es más, es como que... Si alguien viene y me dice ahorita de que ¡Oye, qué onda con perenganito! Y yo, ya no me gusta. ¡Ah, ok! ¿Y ahora quién te gusta? No sé, preguntas así, pero... En vez de recibir esas preguntas, recibo el... ¡Ay, ajá! Y es... ¡Uf! Molesto. Entonces, creo que es algo bien curioso y algo bien mágico. Tanto cuando alguien te empieza a gustar, como cuando alguien te deja de gustar y te das cuenta después de un tiempo que ya no te gusta. Porque está bien curioso. O sea, de verdad es como bien chistoso. Es como... ¡Ja, ja! ¡Ya no me gusta! E incluso como que siento que tú mismo, misma, misma haces como ese análisis de ¡Ay, ya no me gusta! ¿Y ahora qué? ¿Qué pedo? ¿Ahora qué prosigue, no? Y justo le decía a mi mamá de que ¡Oye, vi tu pregunta! ¡Qué random! Y me dice... ¡No, pues es que me di cuenta de que pues sí, te gusta Archardo, te gusta Gasly, te gusta Jake Falaji, te gusta Ian Somerhalder, etcétera. Pero ¿quién te gusta? O sea, ¿quién te gusta en la vida real? ¿Quién te gusta mortal? ¿Quién te gusta con quien convivas? Y yo... Nadie. Nadie. Y me dice, ¡Wow! ¡Qué raro! Y yo, pues... No sé, o sea, creo que me atraen varias personas, claramente. Pregúntenle a mi Tinder y a mi Bombol. No, en serio. Pero me atraen muchas personas. Me pueden atraer cientos de personas de que yo lo veo y digo, ¡Wey, qué pedo lo guapo que es! O sea, neta, no puedo con su cara hermosa. O con su espalda hermosa. O así. O sus labios carnositos. Pero de eso decir, ¡Wey, me gusta mucho! O sea, de verdad me gusta. Quiero ser su novia. Quiero que me abrace. Quiero lo que sea. No. O sea, llevo un tiempo en que no me gusta alguien y está bien raro. Entonces, yo quiero que si tú me estás escuchando en alguna plataforma de solo audio, vayas a YouTube y me compartas cómo es que tú te das cuenta que ya no te gusta alguien. O si te ha pasado en Instagram o incluso en una relación porque me han contado varias personas que están en relaciones y de repente es como ¡Wey, ya no me gusta! Y es como ¡Oh! Eso está más fuerte que cuando ya no te gusta alguien en la vida mortal normal sin relación. Pero creo que cuando te deja de gustar alguien en una relación es un poquito más choqueante y más fuerte. Entonces, me encantaría que me contaras en los comentarios y si no quieres compartir tu experiencia de manera pública, mis DMs en Instagram están abiertos para ti. Me encuentras en todos lados como Vale Bigotes y pues nada, hasta aquí llegó el episodio random del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas reído, que te haya hecho reflexionar cómo es que tú te das cuenta cuando alguien ya no te gusta o qué tal que en este momento te acabas de dar cuenta de que esa persona ya no te gusta. Ya, o sea, ya. Se acabó. Se acabó el gusto. Se acabó la atracción. Y pues nada, yo soy Val y soy como tú. Bye, bye.